hola qué tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a mostrar esta figura escala un sexto de este músico alemán perteneciente a la banda de guerra de la css como podemos ver esta figura no es de la marca día y es de la marca 3r significa bueno aquí dice tercer reich esta marca se dedica a fabricar también figuras de la segunda guerra mundial solamente que ellos exclusivamente se dedican a fabricar lo que es el eje ya que día y día pues si fabrica aliados y el eje como podemos ver aquí la caja es similar bueno no es similar es totalmente igualita a las de día y día y como pueden ver aquí atrás vienen los accesorios de cómo viene la figura aquí podemos ver el estandarte que tiene esta figura es totalmente metálico y qué puedo decir de estas dos marcas no hay diferencia realmente las dos son excelentes me atrevería a decir que se ponen de acuerdo yo creo que en fabricar la los personajes ya que he visto muy pocas figuras que se repiten entre las marcas y como ya les había mencionado 3r solamente fabrica lo que eso es el eje como podemos ver aquí la caja si la abrimos es totalmente igualita a las de día y día y aquí tienen su stand donde puedes posar a la figura se ve bastante padre y bueno aquí viene la caja de plástico porque es muy pesado en el estandarte es todo metálico y ahorita vamos a ver la figura detalle bueno amigos como podemos ver aquí ya tenemos la figura vean el rostro como es igualito a las figuras de día y día es excelente calidad igual a lo que son las pegatinas para los rangos son iguales a los de día y día igual no censuran nada hasta el más mínimo detalle vean como el cinturón tiene hasta la el logo de las ss el cinturón es de metal igual las botas son de cuero igual manos de alambre tú las puedes doblar bastante padre tenemos aquí la funda de su espada como el vídeo que tenemos de napoleón ahí en el canal aquí te dejo el link para que lo vayas a ver como es igualita la espada bueno en cuanto a los materiales vean como hasta el mínimo detalle aquí ss totalmente metálica que de hecho está la pulí para que diera ese brillo que estás viendo ahorita en este vídeo vean como brilla bastante padre en otro vídeo si quieren les voy a decir como la pulí con qué materiales y aquí como podemos ver el estandarte es bastante grande vean si yo paro la figura yo creo que le saca medio muñeco más este ha sido difícil sacarlo ponerlo en una vitrina porque la verdad es que es muy grande es completamente todo de metal aquí tú puedes meter el el estandarte para que lo vaya agarrando el soldado pero la verdad es que si le pesa aunque tenga base es muy pesado y se puede caer lo único que es de plástico son estas campanitas pero lo demás es de metal vean el detalle ador hitler estandarte y atrás la css bueno perdón amigos es difícil con una mano ahí están mira y el águila vean está padrísimo también el águila es de ese sí es de plástico y es todo lo que trae la figura bueno por último el casco que ya vieron ahorita como la cubierta viene adentro hasta de cuero aquí adentro del casco totalmente metálico bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo les voy a dejar unas tomas finales de la figura y gracias por suscribirte ya somos 150 espero que sigan viendo los vídeos y quiero comentarles que si me pueden dejar en la descripción de este vídeo que les gustaría ver más si modelismo seguimos con figuras de la segunda guerra mundial o tenemos ahí personajes de las películas de los ochentas de hot toys házmelo saber y muchas gracias bye y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!